Ya todos me conocen, soy el amado señor Misterio Vamos damas, deben controlarse Como saben, siempre asombro a mi maravilloso pueblo Con novedades y excentricidades, hallazgos que el mundo jamás vio Pero no hablo más de mí Les presento... ¡A mí! ¡Sí, sí, 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 sí! Y ahora unas palabras de nuestra Mabel Ángel Solo Mabel, gracias por venir Hice esta escultura con mis propias manos Está cubierta de sangre, sudor, lágrimas y otros fluidos ¡Qué asumente! ¡Sí! Ahora pasemos a las preguntas, tú allí Soy el viejo McGucket, el loco del pueblo ¿Las figuras están vivas? Y la siguiente pregunta ¿Sobreviviremos si se reveran? Sí Siguiente pregunta Toby decidido de Gravity Falls Chismorreo ¿En serio crees que esto constituye una maravilla del mundo? Tu micrófono es un utensillo de cocina, Toby No lo había notado Siguiente pregunta Chandra Jiménez, reportera de verdad Sus folletos prometían pizza gratis con la entrada al evento ¿Es cierto? ¡Sí! 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 ¡Buenas noches, amigos! 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 Niños Vaya pato detective Parece que desplumaste al ladrón Pato tonto Bueno, debo ir al baño ¿Necesitas algo? Amo a este sujeto No te muevas de aquí ¿Dipo? ¿Jugamos en la carrera de cepillos? Ok No, no ¡Noooo! El stand de cera fue Decapitado ¡Noooo! 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 ¡Noooo!